Ya no importa Ya no importa lo que dijiste Ya no importa lo que hiciste Ya no importa lo que pensaste Ya no importa lo que prometiste Ya no importa nada Ya no importa nada Mi canto está triste, mi rastro es seguible Encuéntrame o primero, encuéntrate, eso es ser libre Esa sensación que nos cubre a veces Esa razón por la que luchamos aunque se nos vaya a pique Cantos de dolor, cantos al amor Derramando sangre o dentro del corazón Yo le canto a la vida las ruinas que dejaste Por eso no pienso acercarme y da igual lo que pensaste Con una mano en la cabeza, otra en el corazón No es solo una mirada, no, es más que una razón Yo no soy el tipo que esperabas Tú no eres la musa que buscaba Y otra desilusión Decisión de cambiar de vida, de cambiar de aire A los días sometido a este mismo baile No me dejaré caer, lucharé con fe Decidir hacer, no volver a probar de tu elixir Pensar solo por mí No me costará saber sobrevivir Y saber que volverá a pasar No te lo sé contar Probaré con escribir Tampoco sé volar Pero haré como que sí No es esa canción hortera que le haces al amor Mi desencuentro se encontró contigo y te enterró Mi entierro es resurrección Con un micro lleno llamas Una base lenta pa' que creas que se acaba Mi canto está triste, mi rastro es seguible Encuéntrame o primero, encuéntrate Eso es ser libre Esa sensación que nos cubre a veces Esa razón por la que luchamos aunque se nos vaya pique Cantos de dolor Cantos al amor Derramando sangre o dentro del corazón Yo le canto a la vida las ruinas que dejaste Es por eso no pienso acercarme y da igual lo que pensaste Esa tres para almas que se esconden tras un traje Cafres se respaldan en un arma como único equipaje No traje esta vez el kit de caza Vengo de mi casa y doy gracias en que no esté en el gueto Mi único amuleto es un micro que lo necesito Porque dentro de mi blog se esconden gritos Ahogo a la botella de alcohol hasta las y pico No levantes la voz más suave y te lo explico Reflexionas con ayuda o te inundan dudas Te miras al espejo y tu reflejo ya no te saluda Entiendo el fleso pero sigue todo a oscuras Millones de preguntas a Dios, a la yabuda Acudan a terapias, dejen dinero en farmacias Donativos a la iglesia, dicten otra sentencia Respondan con la violencia y después a risoterapia No importa vuestra insolencia, no importa vuestra palabra Mi canto está triste, mi rastro es seguible Encuéntrame o primero encuéntrate, eso es ser libre Esa sensación que nos cubre a veces Esa razón por la que luchamos aunque se nos vaya a pique Cantos de dolor, cantos al amor Derramando sangre o dentro del corazón Yo le canto a la vida las ruinas que dejaste Es por eso no pienso acercarme y da igual lo que pensaste Lo que pensaste Gracias por ver el video